hola qué tal pokémon internacional aquí nuevamente es un narrador hoy que nada nada y les trae una nueva batalla para su canal de pokémon internacional esta vez es de los participantes normal champ conocido como fabricio en contra de paco luis chiquito es del formato n u ya que este formato no se ve mucho en esto en el canal con mayormente son de formato overuse vamos a empezar con los pokémones a ver los pokémones por el lado de normal champ tiene a charizard wilson su dodrio word of soul hunter y por último a cadabra equipo bastante ofensivo tiene su rap spinner pero no tiene un ser rocker pero no importa porque sabe hacerla bien normal champ por el lado de paco tiene a su ninjas y calent ser privado charizard rotson y a cradily tiene aquí susto rocker que vendría a ser cradily o podría ser también su gigalit sin más que decir entonces es momento de empezar con la batalla fabricio empieza por enviar a su charizard que viene a ser chai shiny mientras que paco envía a su ninjas y usa por el project mayormente estos pokémones siempre usan el short dance el protet baron pass bueno ellos son sets ya muy conocidos ahora va por su trans y bueno normal champ aprovechó para usar el substitute y ahora fue por el belitron aumentando su ataque más 6 y bueno ahora tiene el salak berry que aumenta su ataque más 1 diré su velocidad más 1 bueno aquí ninjas nuevamente usa proteca para ver qué ataque va a usar y en debido al protet no hay ningún daño otro sol dance nuevamente y aquí charizard va a usar el fire punch que va a ser efectivo en contra de este pokemon lo deja con punto de salud gracias al focus ash pero va a haber una quemadura mala suerte por su pokemon porque se va a debilitar gracias a la quemadura un nuevo pokemon aparece y es gigalit charizard aprovecha para usar un air quake que es muy efectivo en contra de este pokemon dejándole en el en la habilidad estorde y gigalit aprovecha para usar rock slide que es efectivo cuatro veces cuatro veces efectivo en contra de charizard elimina el substitute y bueno charizard va a usar el air quake una vez más y elimina a este pokemon paco envía flotso y va más seguro que va a enviar o va a usar su aquajet que es efectivo y elimina así al charizard que ya hizo un buen trabajo eliminando a dos pokémones ahora parece dojo pero bueno flotso y va a usar aquajet nuevamente pero no lo va a eliminar le hace un daño un poco menos de la mitad normal champ usa el braver que es un weapon neutro pero es suficiente para eliminarlo debido al daño que causó debe ser un choice band ahora paco por último envía a su este pokemon pero otro peor va a eliminar a este carril y el efecto o el rico damage va a eliminar a este pokemon a él cradily va por el stockpile aumentando su ataque físico a mediré aumentando su defensa su defensa física como su defensa especial más uno ahora con alakazam un ataque es suficiente para eliminar a esta pokemon aquí aparece serpilio usa el substitute pero el side shock es suficiente para eliminar el substitute ya que los ataques los ataques especiales de cadabra es suficiente para eliminar y bueno como ustedes saben cadabra tiene un ataque especial muy bueno serpilio va a usar el culmine pero bueno no es problema para cadabra porque el side shock se especializa más en la defensa física y es suficiente para eliminar el substitute un nuevo culmine para este pokemon para este serpilio mal cálculo por parte de paco porque el siguiente size shock elimina a este serpilio charizard aparece en el campo de batalla usando heatwave que bueno le hace un buen daño a este pokemon que tiene el foxage es un choice scarf quema a este pokemon cadabra pero como también tiene magic guard no va a sufrir ningún daño gracias a la quemadura normal charm hace un cambio y envía a su word of soul para que reciba el heatwave que bueno no es efectivo en contra de este pokemon y como este pokemon charizard está atrapado en el heatwave bueno el scott va a eliminar a este charizard y eso va a ser la batalla espero que haya gustado suscríbanse al canal de los peleadores si es que tienen alguno y hasta luego